... ...algunos comentarios que queremos hacer a este partido, Silvio Linares, sobre la última noticia o... ...no sé si diría noticia o comentario del equipo de gobierno sobre el estadio, la remodelación del estadio, ¿no? Nuevo Linares, ¿no? Ese proyecto que presentaron. Primero voy a hacer un pequeño histórico, o por lo menos la sucesión de acontecimientos, porque creo que es importante los tiempos en... ...para ver la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Todo esto comienza, si se acuerdan, el 14 de diciembre de 2021, con una rueda de prensa que hizo Noelia Justicia y Raúl Caro, en la que, bueno, Raúl Caro explicaba que había un proyecto de los servicios técnicos municipales, explicaron todo lo del boulevard, Noelia también, que es la primera vez lo que uno llama la atención de esa rueda de prensa es que no está el concejal de urbanismo, ni nadie del PP. Pero bueno, entonces, claro, Silvio Linares ve ese campo nuevo y lo veis, dice, mira, vamos a pedir la información, porque somos un partido curioso. Pedimos la información por registro de entrada y lo primero que nos llamó la atención fue que una vez que pedimos la información, en una entrevista posterior, el discurso cambió un poco, de ese chupinazo inicial, ¿no? O sea, del campo ya está aquí, buena expectación, la gente se volvió aficionado, pues claramente le gustó. Y yo ya vi que ya el proyecto era un proyecto básico, no lo dijo bien, pero yo ya lo entendí, yo entendí que era un proyecto básico. Y dije, bueno, voy a esperar a que me llegue la información y la analizamos. Una vez que nos llegue la información, que no le voy a relatar lo que pasa con la información, porque había dos copias, uno con un presupuesto diferente al otro, bueno, eso era un poquillo follón, Silvio Linares se da cuenta, y así lo hicimos, ¿sabes?, públicamente, en un comunicado, el 24 de enero del 22, que lo que había en el ayuntamiento era una memoria técnica, no un proyecto de ejecución, una memoria técnica, fruto de un contrato menor, aparte de más apreciaciones que se hizo, que a las notas me remito y que seguramente las comentaremos en el futuro, sobre el buleba y sobre los informes que los propios técnicos de urbanismo emitieron sobre esa memoria. Y entonces, Silvio Linares dice, oye, aquí no hay proyecto, como lo están vendiendo. Tú, para meter la pala, tienes que tener un proyecto de ejecución, y así salen esas notas. Pues claro, ¿qué es lo que provocó esa nota? Pues provocó, que obviamente, pues rumores, es decir, uno quiere que se haga al campo, es decir, los somos los mentirosos, y a mí personalmente me cayó la de Dios, eso es una cosa que tengo que decirlo porque me cayó de todo, vamos. Y bueno, pues ahí se quedó. Fíjate, fíjense, si es curioso que nosotros hicimos esa nota el 24 de enero, y no sé si ya a finales de enero, unos días después, o al principio de febrero, incluso se hizo el acto en el campo, ¿no? Con el consejero y tal, hubo campo, mucha ilusión y tal. Y bueno, pues ahí se quedó la cosa. Como aquel que dice apaleado, y ahí vamos. Y ahora estos días nos encontramos, de que el equipo de gobierno, por varias fuentes, incluso por el acólito este que tienen en Twitter, este que incluso dicen específicamente, se abre un hilo, y dicen, oye, 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 se va a licitar el proyecto, se va a licitar el proyecto de construcción, y luego se tendrá que licitar la obra. O sea, la pala no entra ahora en el Lina de Ejos, entrará cuando hagamos una licitación con su pliego, que fue lo que dijo Cilo. Hay que hacer primero el proyecto, y luego vendrán la obra, porque aquí parece que la pala iba a entrar en verano. Y me remito a la rueda de prensa que hicieron ellos, ni más ni menos. Entonces, claro, a mí, gracias a Dios, porque hay gente muy buena, yo me enteré de esto porque a mí hay gente que me lo pasó, incluso misma gente que a mí me increpo. Me dijeron, oye, usted tenía razón. Entonces, lo único que queremos decir de Cilo es que nuestra nota de prensa del 24 de enero fue correcta en su momento y sigue siendo correcta ahora, porque esto no era una cosa de partido, son hechos objetivos del expediente. Y esto es una nueva seña de la rueda de prensa, rebuscaron a la justicia, de ese chupinazo de salida y esa venta de humo, pues, se adelantaron bastante en vez de explicar las cosas. Claro, es que uno se tiene que dar a esa rueda de prensa, incluso que se la nuestro comunicado. Entonces, simplemente aclarar que lo que dijimos en su momento, que no había proyecto, ahora lo dicen ellos. Pero entre medias, por supuesto, a nosotros no ha caído la de Dios. Entonces, simplemente creo que la gente piensa en generar algún llamamiento a que la gente sea crítica y que analice las circunstancias. De decir, oye, a lo mejor, esto no es lo que diste ya entendés con tanto acto, que ya venías, ya estaba aquí, ya va a empezar. Pues no, fue lo que se dijo. Entonces, ahora primero habrá que arrastrar el proyecto con su licitación propia, con su pliego, lo que tarde todo eso y una vez que el proyecto se redacte, es empezar de la licitación de la obra. Entonces, pues los tiempos que manejan, pues no lo sabemos, ya lo iremos viendo, porque también yo creo que del bulevar y demás asuntos que se trataron en esa red de prensa hablaremos, hablaremos, porque nosotros lo dejamos muy claro en nuestra nota del 24 de enero. Hay varias cosas que hay que ver. No es tan rápido como dijeron y ahora no es que lo digamos nosotros, es que ahora lo dicen ellos, lo mismo que nosotros ya lo decimos en enero, porque para decir lo mismo que hemos dicho nosotros, han tardado seis meses, que estamos a junio. Entonces, simplemente que hay que tener cuidado con lo que se dice. Muchas gracias. 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 Gracias.